Tuvimos la oportunidad de tener un encuentro con varios referentes, faltaron más todavía, pero es cierto, ¿no? Hoy estamos acá con Esteban, de la Sociedad de Fomento de acá de la localidad de San Francisco, con el pastor Enrique Altamirano, de la comunidad Iglesia Manantial de Vida, que somos parte de esta localidad de San Francisco, que al igual que el resto de... con dolor, hay que decirlo, ¿no? El resto de nuestra querida Argentina está sufriendo este momento de inseguridad, ¿no? Y es por eso que pudimos tener una buena respuesta de parte del municipio, concretamente el señor Diego Salaverri, que es el director general de seguridad vecinal. Así que tuvimos un encuentro el pasado jueves, 20 de agosto, y nos pudimos reunir no solamente algunos referentes, porque es cierto, con el tema del COVID quisiéramos ser más, pero bueno, estas reuniones se van a ir repitiendo, si Dios quiera, a lo largo del tiempo. Pero también participaron vecinos, ¿no? Que Hugo, Juan, que sufrieron en estos últimos días hechos de inseguridad violentos, ¿no? Es decir, Juan tiene un microemprendimiento de una carnicería familiar, ingresaron al local 8 de la noche, el lunes, 17 de agosto. Y 8 de la noche ingresaron, estaba atendiendo gente, pero ingresaron con armas, ¿no? Con un tipo escopetón, pistolón... Es decir, actitudes, hechos que realmente nos asombran y cómo se van multiplicando, ¿no? Ante esto pedimos poder tener una reunión y, como te decía, ¿no? Desde el municipio hubo una buena respuesta en bajar, ¿no? De venir y escucharnos y empezar a trabajar como comunidad también en las estrategias a seguir. Este era un barrio relativamente tranquilo y, bueno, estos últimos días... ¿Se ha roto la normalidad, podemos decir? Sí, sí, totalmente. Creo que a lo largo de todos estos meses que tuvimos de pandemia es como que se han multiplicado los hechos de inseguridad. Pero no solamente acá, sino creo que en todo nuestro país está sufriendo la violencia, ¿no es cierto?, de la inseguridad. Nosotros apostamos a eso, a ver qué podemos hacer, ¿no? Porque no nos podemos quedar solamente diciendo hay inseguridad. No, no. A ver qué podemos nosotros hacer para colaborar con la comunidad y también con la municipalidad. ¿De qué manera se manifiesta la inseguridad? Y, mirá, con robos, robos... Como dijo el padre Gabriel, robos a veces muy violentos porque están usando armas y, bueno, eso preocupa a la comunidad, ¿no es cierto? Y se traslada a nosotros que estamos de una manera siendo referentes aquí. Y, bueno, es preocupante. A mí no me ha pasado, pero le ha pasado a allegados nuestros, digamos, que le han sustraído todo lo poco que tienen. Porque hoy en día vos tenés que calcular que sacarte lo mínimo una pinza es muy importante para una familia. He visto vecinos que están sufriendo con ese tema. La inseguridad, el tema de la droga, que es uno de los comunes también acá en el barrio. Bueno, nosotros como congregación, la iglesia, el pastor, la sociedad de fomento y todas las otras instituciones queremos ver y tratar de llegar, digamos, a las autoridades para poder tratar de solucionar esto, que es lo necesario para el barrio, digamos, lo fundamental que estamos pidiendo. Gabriel, ¿qué es lo que le han pedido a las autoridades? Lo más importante sería un destacamento, acá una subcomisería. Sí, algo que, viste, veníamos soñando con parte de vos sos testigo, ¿no? Esto de la nueva localidad, al igual que las otras localidades del partido, ¿no? Pero nosotros ya estamos dentro de lo que se le llama el presupuesto participativo. El Consejo Liberante y el Ejecutivo tienen que tener presente a la hora de gestionar el dinero de toda la ciudadanía a través de los impuestos. El hecho de saber que esa partida presupuestaria para cada localidad está incluido la salud, la seguridad y todo lo que es la vida de una sociedad concreta como una localidad. Así que, concretamente, nosotros venimos trabajando, ¿no? Las instituciones, con el Pastor Enrique, la parroquia, de soñar con un destacamento policial, que es un derecho. No estamos pidiendo algo que, bueno, un favor, no. Como localidad tenemos el derecho. Y nuevamente, bueno, sabemos y nos explicó el señor Salaverri que va a ser un paso, vamos a tener que iniciar pasos administrativos, que estamos totalmente de acuerdo. Ya esta semana misma presentaremos en el Consejo Liberante el pedido formal, porque son esos los pasos, ¿no? Y lo que nosotros queremos es que eso se vaya agilizando. Porque la gran problemática, que es lo que le planteábamos a Diego Salaverri, era que, bueno, hacemos los papeles, pedimos el destacamento y cuando llegue al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires van a decir, bueno, esta localidad tiene hechos de inseguridad. ¿Y dónde se registra eso? En las denuncias, que es el gran problema que tenemos. Los que nos han robado, como el Centro de Scavo y de adicciones, por ejemplo, tenemos que ir a la Comisaría Primera de Pilar. Entonces, nosotros le explicábamos eso, ¿no? Cómo, aunque sea dar un paso de parte de la policía, de la fiscalía, que nos permitan tener acá, hoy, ya lo antes posible, un lugar donde hacer las denuncias. Porque imagínate que estamos acá, en la localidad de San Francisco, y si alguien te roba, ya de por sí te roba, ¿viste? Tener que ir hasta el centro de Pilar ya es muy complicado, ¿no? Está bastante alejado, incómodo para llegar. Y claro, y eso hace que las personas que tengan que hacer la denuncia no lo hagan. Entonces, claro, cuando vos mirás el mapa de inseguridad, vas a decir, no, en la localidad de San Francisco no pasa nada. Pero no es real eso, ¿no? Y para aquellos que lo podemos hacer, lo hacemos. Pero también cuesta arriba a veces, ¿no? Es decir... Gracias. 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 Gracias por ver el video.